... Son reflejos, son espejos de las elecciones absolutas, podemos hacernos una idea, ¿no? El equipo colombiano seguro será más agarrido, más agresivo y tiene que ver con eso. Ahora, luego la coge un futbolista como Vinicius y vuelve loco el partido. Primero grande Vinicius, Vinicius que tira hacia el centro, va a jugar el apoyo en corto. Rechazado que cae arriba para Cuña, Mateos Cuña, a ver hacia la izquierda la tiene Vinicius, sale a ese encuentro, se va de una, ha roto, pacha por dentro, el pase, centro de la muerte. Ha sacado bajo palos, cuidado que llega otro jugador, llegado a Vitinho, minuto tres, tomen nota. Vamos a tener muchas, ¡qué jugador de Vinicius! Ha atarado tres minutos, hace tres, lo que es, aquí lo llevemos, vamos a desbustarlo. ¡Qué maravilla, qué tobillo! ¿Qué ha hecho? ¡Qué tiene de goma el tobillo, Antenoch! ¡Qué tobillo de goma! ¡Qué calidad! ¡Ay, desde el suelo! Sí, sí, qué fenómeno, ¿eh? Dos al menos. ¡14! ¡Juan Sebastián Palma! Pues Juan Palma ha salvado a su equipo, ¿eh? Tras la magnitud de acción de Vinicius. ¡Qué jugada, qué regate! Bueno, pues ahora intenten eso sin romperse todos los huesos. Las instrucciones, recupera Barás, Colombia. Se marchó Angulo, Angulo que se está entreteniendo, le ha dado tiempo a Vinicius al título del equipo. Va a ser espectacular, en el corazón de la décima. Vamos a volver a emocionarnos. Yo he visto el tráiler y es emocionante, efectivamente. Eso, tiene el tráiler también. Está muy seco, se ve que salta mucha tierra. Y jugar con tacos de aluminio en un campo así, no puede generar un problema. Entonces, ¿cuál hay que ponerse? Nada, multitaco. Multitaco. Y aquí pece Ronaldo, Natario, vaya dos. Con 17 años, ¿eh? Sí, señor. Pues ahí está Mauro Junior. ¡Ojo! ¡Vamos! Ahí va Vinicius, Vinicius, cuidado porque ha estado... En el momento sigue con el balón Brasil. A dónde va ahí, a Bahía por el centro, buscando, cuidado. Ahí está Vinicius, rodeado, sale por dentro. Gira, da la vuelta, levanta la cabeza. Buen cambio. Hacia la derecha, dónde está Vitinho. Anderson cambia hacia la derecha. El balón de Vitinho. Vitinho para Vinicius. Amada Vinicius. Y juega en el centro. Va monopolizando la pelota del equipo brasileño. Da la sensación de que Brasil trata mejor la pelota, ¿no? Se combina mejor, intenta tocar mejor. Ahí va Vinicius. Uf, se ha entrado abajo. Ha estado de perder el salón, apunta ha estado de recuperarlo. Mauro Junior, arriba. La pelota para Vinicius. Vinicius que estaba rodeado. Había cuatro encima, ¿eh? Vinicius Palacios dentro del área. La pelota para Angulo. Angulo puede sacar. Buen envío de Angulo, arriba. Saca Brasil. Saca Brasil. Esto es lo que busca Brasil. Esto es lo que busca. Y ahora a ver hasta dónde llega. Vinicius, el recorte. Le hace falta. Madre. Tarjeta. La ve, la ve, la ve. No son los 15, Carvajal. Me parece que ya hay dos, ¿eh? Valencia yo creo que antes... Pues, jugador ya condicionado por la velocidad. Ah, es que se lo... Es imparable. Es que si no le haces... Si no le hace la falta, no lo demás. Es que se te va. Se te va. Se te había ido. Poca profundidad. Ahora. Vamos ahora. Ahora puede ser cuidado la llegada de Brasil. Valencia a la izquierda. Juega Vinicius. Juega con la diestra. Mete en el centro. Se ha equivocado. El balón va a quitarse. Pues hay un parón, ¿eh? Sí, ha aprovechado... Parón para... Amadeu para... El agua es para dar alguna instrucción técnica. Yo aprovecho para recordarles lo que va a ser la cita de próximos días. Próximamente en sus pantallas. Próximamente en Real Madrid Televisión. En el corazón de la décima. Todos los detalles. Todas las emociones. Todas las imágenes. Todo lo que se dijo del baloncesto mundial. En el corazón de la décima. Próximamente en Real Madrid Televisión. Un club que es 23 veces campeón de Europa. 13, fútbol, 10 baloncesto y por vez primera en la historia un club en el mismo año. El de los dos. Mira, esta es la mejor acción del partido. De Vinicius, claro. Qué bien se ha ido. Cómo mira hacia... Cómo mira para... El balón que pone. Ahora se... Sí, sí. Siempre levanta la cabeza. Balón. Bajo palma. Salgo palma. Y la verdad que... Visto cómo ha ido el partido. Es una pena, ¿eh? Porque era prontito, prontito. Le hubiera dado otra dimensión. Sin duda la encuentro, ¿eh? Arrancó el partido. Lo que sucedió con Chile. En la segunda parte se animó muchísimo, ¿eh? Bueno, en la segunda parte... Vinicius... No, no salió. Vinicius, buena la apertura. Mira, acelerado de Mauro. Paulinho, Paulinho llega. Lidia de fondo. Segundo palo. Vamos a ver qué le va a llegar. A Vinicius. Tiene que aguantar. Es que no le deja un gol. Pero cada vez que la tiene Vinicius... Madre mía. Ala, buscan otra camiseta. Como grupo parece que Colombia... El partido lo lleva mejor. Pero luego en individualidades... Las individualidades cuando la toca Paulinho. Y sobre todo cuando la toca Vinicius. Son los que marcan la diferencia. Hay un jugador por encima del resto. Exacto. Y de momento hay una selección que está... Correcto. Un poquito mejor. Es Colombia. Sí, lo que se ve que cuando Brasil va a esa línea de tres cuartos. Ha sido poco hasta ahora. Pero acelera un poquito más. Mira, camiseta. A Vinicius, claro. El chaval. Sí, también hay una tarjeta a todos. A uno detrás de otro. Ya lo verás. Tendrán que irse turnando los colombianos. Porque si no, alguno va a expulsarle. Bueno, pues ahí está la camiseta nueva para Vinicius. A ver lo que le dura. Y... Claro, claro, claro. Hay que incorporarse porque la acción es peligrosa. No se puede chocar con él. Dentro de la área pequeña... Vámonos a tocar. Ahí va Vinicius que juega en el centro. Juega en el centro. Tiene Colombia. Mete arriba. Este balón que lo vuelve a cortar Carlos. Tiempo y espacio para correr. Es que no hay manera. Ahora, pues mira, ahora no ha pitado. Vamos a ver. Carlos cuesta. Dale, Carlos. Cuando está en esa zona... Lo intenta. Sí. Ahí va Vinicius. Vinicius Junior. De momento con el balón. Intenta también filtrar ese pase. Ahora se ha equivocado. Buena recuperación. Sí, señor. Otra vez. Segunda oportunidad para Vinicius. El balón que busca a Paulinho. Ha sacado. Sí. Mira hacia atrás y vuelta. Y qué bien ha estado después el defensor. Ojo. Largo buscando el desmarque. Vamos a ver que van apareciendo huecos. Sí. Ahí va Vinicius. Vinicius que se dio la vuelta. Intentaba enlazar. Buen intento. Arriba. Estaba rodeado de cuatro futbolistas. Ups. No espera. Es Caiden Palacios que encima tenía tarjeta amarilla. Pero bueno. Vamos a ver. Cuidado. Ahora hay espacio con la jugada de Brasil. El slalón. La pollo de Mauro. Carlos cuesta. Cuesta mete arriba. Toca de primera. Angulo. Buena salida. Pero por poco. Que toca. Que abre para Carlos. Carlos arriba. Falta. Otra. La falta sobre Vinicius. Las palabras falta sobre Vinicius que da lo más repetido. Hasta ahora. Ese dorsal número tres. El jugador de Palmeiras. Cuidado. La pelea de Mauro Junior. Queda. Bien robado. Ese balón de Vinicius que toca arriba. El que juega ahora es Bahía. A guardar de Estoril. El Estoril. A guardar de es. Toca desde la izquierda. Cuidado. Vinicius se hace a... Otra. Falta. ¿Cómo es? A ver. Le damos al botón. David, dilo. Falta de Vinicius. Sobre Vinicius. Ven. A otra vez. Falta sobre Vinicius. Los colombianos tienen claro. Claro. Dónde. Otra vez. Bahía busca Vinicius por la izquierda. Vamos a ver. Tira hacia adentro. Va a sacar el centro. Centro al área. Ojo que puede llegar. Ahí está. Buscándose el sitio Paulinho. Paulinho. Cuidado. Puede llegar el centro. Centro desde la derecha para abajo. Se va a dar la vuelta. Puede tirar. La pelota para Vinicius. Vinicius. Correr. Velocidad. Peligro. Bueno, ya lo hemos visto estos 19 minutos. Nada que ver con la primera parte. Por fortuna, ¿eh? Johnny Lucas. Johnny Lucas. Y ahí le llegó el disparo. Armó la pierna. A ver, estaba muy bien. Estaba muy bien. Estaba muy encima del centro. A ver, le saca de esquina. Y cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. A Vinicius le hemos visto más de una. Ojo. Ojo. Pita el árbitro. Aquí va a llegar, ¿eh? Vinicius, pierna derecha. La barrera a correr. No, no salvó la barrera. Metió rosca, pero... Vinicius sobre el campo. Ahí está. Tocando el balón. Lo juega atrás. Todo, de momento, por decidir. La pelota que buscaba ya Vinicius. Sí, lo hace la presión de Brasil es más desordenada, ¿no? Colombia presiona más en bloque. Balón arriba. Va a intentar controlar. Qué control. Qué control. Vaya, tu control. Derecha a intentar, ¿no? Lo hace. Cómo la ha pinchado. Se va, ¿eh? Que te la llevas. Se va. Qué bien. Ha salido muy bien. De nuevo el lateral. Balón que queda suelto, evitado. Evitado a Vinicius. Busca el hueco. El balón arriba. Medido ahí Carlos para no entrar y no precipitarse. Despeja Gualse. El balón que acaba en Vinicius. Vinicius que mete el centro arriba buscando la incorporación de Marquiños. El balón queda para Lincoln. Lincoln que se puede hacer y aprovechar. Ojo, se la da a Vinicius. Intenté el autopase. No. Abusión de la suerte. No salió del segundo. Y a ver ahora. Largo el balón buscando. Si falla, si falla, está por ahí la piraña. Ahí hay peligro, ¿eh? Ahí va Vinicius que aguanta. Vinicius que espera la llegada de refuerzos. Buen apoyo, buen apoyo. Otra vez Vinicius se va a meter dentro del área. Grita el público. Que hasta adentro se vuelve a salir. Cuidado. El balón en la frontal. Saca de esquina. Pelota arriba. Despeja la defensa brasileña. A ver ahora a correr. Primera intentando montarla de contra. A ver si no. Entre las selecciones sub-20 de Colombia y de Brasil. Así que, bueno, pues en este duelo entre estas dos selecciones que traen a Vinicius en acción. De lo poquito respetable de Brasil. Sí, sí, sí. De como jugador de campo, el único, un jugador al primer minuto. Y con buenas acciones y el portero. Adiós Artero. Abrazo, David. Gracias. Un saludo hasta la próxima. Ahora, medio centro, arriba, la primera devolución de... Gracias. Gracias. Gracias.